No, tengo unas anécdotas para preguntarle Y hay mucha gente en estas anécdotas que no lo saben Por ejemplo, ¿cómo se quedan si les digo que ayer también conocí a Moral? Por ejemplo, por ejemplo Bueno, bienvenidos a todos, ¿cómo andan? Bueno, bueno, les voy a contar un poco el panorama Estoy en Barcelona, estoy justo en el centro de Barcelona Y el momo me dijo, entonces bueno, saqué una habitación en este hotel Como para estar en el centro, estar acá, Nessie El momo ya se puso full a entrenar Y yo dije, bueno, me quedo un día más Prendo una cincita que he cambiado por la calle Y mañana me voy Bueno, miren, les voy a mostrar un poco de una habitación ¿Voy a entrar? Tucson Es acá el baño Ya me agarré un juguito de naranja que había en el frío bar Y miren lo que había en el baño, amigo, un bidet Amigo, ¿hace cuánto no vi un bidet? Nessie Después, miren, está re fachero este baño Tiene como estas luces, les voy a quitar Facherado Pero no la posto el hotel Después, bueno, camita, acá, unas pares giladas Frigobar, uh, podría tomarme una coquita, ¿no? Esto es para qué pagarlo, ¿no? Amigos, o sea, ayer fue una de las noches más locas de todas O sea, llueva mucho antes de poner No, que Brunel era un genio Que cumplió sus sueños Que rodeándose de lo más grande Y sí, o sea, tienes razón, la verdad que era un sueño Son los más grandes, o sea, está bien Pero, te voy a decirles de que No flashen de que es un hecho mío, digamos Porque la posta, si ayer pude pasar la noche, pasé Si pude conocer a los que conocí Si pasaron todas las secuencias locas que les iba a contar Eras al Momo Y nada, ustedes saben cómo soy O sea, yo, a mí me da vergüenza La vergüenza no, o sea, no me gusta jugar a la gente Yo nunca la posta le hubiese dicho al Momo Que me invite Aunque Si le hubiese hecho, no hubiese sido nada de malo Y al Momo no le hubiese molestado Y me hubiese dicho que sí igual Pero bueno O sea, un ese es Momo, la verdad Y ayer fui con el Momo Porque, bueno, él pelea contra Viruz Yo, la posta es que Viruz Me trató muy bien ayer, un neci Pero lo va a matar el Momo El Momo lo va a asesinar Va, si me invitan O si puedo venir Yo volvería a España para ver la pelea, la verdad Bueno Vamos a arrancarnos para la Rambla Yo no conozco nada de Barcelona O sea, ayer me subí a un taxi Fuimos al hotel donde se hizo esto Que queda en la Noma del Horto Después nos subimos a otro taxi Fuimos a un bar Después de ese bar Fuimos a Alcanzibay O sea Pero no vi nada, amigo Nada de Barcelona Contá más, Rey Contá, contá Bueno, bueno Paren, paren Ahí les cuento Pero fue una noche muy loca, Chad O sea, muy flashera A ver Les puedo contar A ver Porque fue tan flashero Que quiero contarlo bien Bueno, en algún lugar Piore Primero que nada, amigo El Lolito Un neci, amigo El Lolito O sea, no puede venir el vago O sea, yo sabía que nos conocía No sé, nos conocía tanto O sea O me conoce a mí A Loki Escucha los temas de tortita Nos quiere una banda O sea Pero nos banca posta Bueno Ahora casi una venta Se corte Hi Uy Ah, esto es automático No sé Es automático Oh my God Oh my fucking God Oh, miren Esto es Barcelona No sé Estoy cruzando la forma más correcta Por la chafé No, barrió, barrió No, barrió una banda No, no, no Barrió Barrió, barrió Barrió, barrió Barrió, barrió Cruzé para el orto No, no Están todos reputeando Amigo, barrió una banda Yo flasheé que había cortado el semáforo No, amigo Que flasheé O sea Yo pensé que había cruzado el semáforo Porque estaban parados los colectivos Entonces yo pensé que había cruzado Que creo que cortó Y justo cuando estaba cruzando Arranquearon el avión Como me putearon todos Eh, ¿qué pasa, pa? ¿Estás tranquilo? Todo tranquilo, amigo Gracias, amigo Te llevo de estar con una banda, eh Gracias, amigo Muchas gracias Eh, ¿para dónde queda la Rambla? Hay que comprar el metro Uh, bueno Eh ¿Puedo pedir un taxi, güey? Vale, amigo Un placer conocerte Bueno, necesito un taxi, entonces Hola ¿Estás disponible? Dale ¿Voy a la Rambla? ¿Puede ser? Unos minutos más tarde Bueno Bueno, miren Igual es de Ginú ¡A mí te tenés! La verdad que no sé Cuáles son los planes para hoy Solo caminar, creo Será cambiar un poco Comer algo que no como hace mucho Sí, hace 24 horas, por favor Eh ¿Vamos al restaurante de Messi? ¿Caminamos un rato y vamos al restaurante de Messi? Creo que me va a hacer más ilusión Y al de Messi Que al de Pino Esto es El centro de De Barcelona Eh, nada Mañana Porque nada O sea Tapiola Pero solo No tengo nada Para secuenciar Tampoco hay mucho para hacer Solo ¿Qué pasa, pa? Hola, amigo, ¿cómo andas? Amigo, vine un marido de mi casa En el Loma del Horto ¿En serio? ¿Tú me estás viendo el screen? Sí Amigo, sos un pedazo de Messi ¿Qué? ¿Nos vemos la foto? ¡Peleele! Bueno, chat Antes de igual ir a Madrid Voy a pasar por Walmart Voy a comprar 2.000 euros en macarrones Y voy a volver con un camión lleno de macarrones ¿Qué es esto? ¿Ya fue? Entremos ¿A qué es el lugar donde no puedo entrar? ¿Tiene un tobogán? ¿Qué? No ¿Tiene un tobogán para entrar? ¿Me tiró? A ver, ¿a dónde me llevan? Me va a hacer fija Porque capaz abajo no hay nada A mí me antes se podía entrar con un tobogán ¿Qué? A ver, hay luz Está tapado Se ve luz Y una nena gritando Esto está re turbio Amén, está muy turbio ¿Qué? Piso caer todo el vado Miren, me di cuenta, es una crack El primer robo en Barcelona ¿Vos qué onda, amigo? ¿Estás por acá? ¿Ah, sí? ¿Vos sos de la Perú Army? Ah, sí Sí, amigo, estoy recamado Te imaginaba más alto Vete, lo prometo ¡Eh, no! ¿Estás viendo el stream? Sí Estamos en Barcelona, están todos En Madrid no hay nadie Estoy muy feliz ¿Cómo hablas? ¿Hola? ¿Eso la novedad de él? Sí ¿Estaban comiendo y te dijo de venir a buscarnos? Es una guache, te van a tener verdad, papá ¿Qué pasa, papá? ¡No! No, amigo, este es un pedazo ¿Qué estás en Discord con los vagos? Espera, ¿ese es el Tommy, mi editor, o no? Hola Tommy, Tommy, subí hoy un video La haces re larga, Tommy Dice que tienes que pagar más Red Bull ¿Qué pasa, papá? ¿Cuándo una foto? Sí, hoy, amigo ¿Estás tranqui? ¿Allando en Rotten Skate? ¿Ahá? ¿Pensabes algún truco? Demostra, demostra a la gente un truco Demostra, demostra, pibe Se van a lavarse unas pedazos de cosas el vagos este Bueno, bien, bien, bien Una intenta más, una intenta más ¿Vos podés? ¡Ah! Bueno, bien, 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 bien La verdad que yo ¿Querés que lo haga yo? ¡Bien! Yerre el suelo, me parece a mí Chicos, se acabaron los strips en Barcelona y en España ¡Buenaron! No, eso, pero ahí tiene... ¡No, mirá! ¡Venden pijas! ¡No! ¡Majinas también! ¡También, todo! ¡Oh, my God! Yo soy cristiano, no puedo comer estas cosas No, no, conmás Acá, en la Argentina tenían pitos pero no conchas Acá por lo menos hay de todo En la Argentina somos re putos Hola Chad, me pasó en el Wi-Fi para conectarme ¿Qué tal anda el Wi-Fi? Bueno, Chad, ¿quieren que les cuente todo lo de noche? ¿Va? ¿Todo lo que puedan contar de noche? Bueno, ahí les cuento Pero va al parem O sea, yo les cuento Pero tampoco creo que sean tanto javi, digamos Porque tampoco es que va a ser la nota de sus vidas No sé Pero nada A mí me hace mucha ilusión contarles cómo fue toda la secuencia Pero no sé Muchos quieren saber cómo fue Bueno, Chad, después de mucho tiempo voy a hablar como una milanesa Estoy muy contento Ibai habló de ti ¿En serio? Eso es lo que han dicho Vas a hablar por Twitter Dijo que es mal un hecho Oh, le tiró a Twitch No, qué pedazo el Ibai Es que sí, ayer tipo el lolito Bueno, después de cuento en todo Pero cuando estábamos corte no lo Fuimos a un lugar de chillas No sé cómo se llama Como un lugar para fumar gilada Fuimos a un lugar de eso Y nada Yo estaba re tímido así Sentadito Y como que en un momento Florito me dijo ¿Querés? Y yo dije No sé Nunca probé esa gilada Dijo Toma toda No sé qué Y lo probé Y empezó a hablar un toque Y ahí me dijo Vení, vení Sentátele a los míos Y ahí empezó a hablar una banda Y nada Lo ha dicho Tipo Me conoció después el band Y conoció una banda de cosas de mí Vi una banda de Clive de Mar del Plata Todo O sea Un neci También Nada Lo conocí al Tortita O sea Como que me dio a entender Como que bueno Que nos conocía a unos pares Y agarra Y empezó a hablar de lo del band Y me pregunta ¿Qué onda lo de Coscu? Y yo le cuento Bueno Lo que pasó Twitch por aparecer No le quiere pagar No sé qué Y dijo Así Boom Yo veo que abre el bolso Y como que saca el tubo Digo ¿Qué? Y corta y abre el stream lab Y me dice Prendelo, prendelo Así Y lo prendió Para mostrarme a mí Y dijo A ver si Twitch me hace algo A ver Dijo A ver si te da cojones Hacer algo No le importa nada O sea Después de la velada Yo a la velada fui Ah porque Mi viejo le llevó O sea Yo de Mar del Plata Traje un tripo Que era para Momo Y mi viejo Antes que Momo Se venga para acá Se lo llevó Y cuando se juntó Con mi viejo Mi viejo le dijo Eh vos no le podés Hacer la segunda a Bruno Porque conozco Ibai Porque a Bruno Le da vergüenza Le agarra El Momo Y me manda Ahí en el mismo momento Que estaba mi viejo Me manda un ave En WhatsApp Y me dice Mira el 20 Está la velada La presentación Veniste conmigo a Barcelona Y todo conozco Ibai Así Dicho hecho Tipo saqué un ave Que la perdí Llegué Y el Momo Me dijo Amigo en 20 minutos Estás listo No sé qué Pum pam Y bueno Amigo Usted no sabe Cuando llegué al hotel Pum Viene la vaguita Agarra y dice Bueno Que se vayan a sentar ahí Y vos andás corte La cosa cerrada Donde están todos Y el Momo le dice No no Él viene conmigo Pum Así El Momo no le importa nada Y era como un lugar cerrado Porque estaba lleno de periodistas Entonces no quería que se spoileen Los participantes Entonces llegaban Y se iban como a ese lugar cerrado Yo me siento ahí Y al principio solo estaba el Momo Y el primero que cae es Virus Así Cuando cae el Virus Dice Eh Brun Angel ¿Qué haces acá? Y yo dije No Yo ya no entendía nada Después bueno Cayó el Lolito Corte Empezaron a caer todos Amigo Y yo estaba flayando Tipo El Lolito también me dijo No ¿Qué haces por acá? Algo así Me dijo O sea Como dándome a entender Que me conocían Y yo dije No amigo O sea Tipo yo literalmente Yo veía los videos de todo Era muy fan siempre De la comunidad española Por lo menos de YouTube Entonces para mí era muy flashero Tipo Estar ahí Con la gente que faneó ¿En serio? No Rinazis Bueno Pum No sé Nos quedamos ahí Una banda de tiempo Nada Yo estaba re tibio Tipo El Lolito Es un personaje Amigo Yo no podía creerlo Porque yo no sabía Quien estaba en la velada Pero me imaginaba Todos streamers Caramba Veo que entra el Jaime Que va a pelear Y yo dije Bueno Y me quedé ahí Viendo el evento Estuvo Nancy La foto de todos Me trató muy bien O sea Yo estaba re tímido Porque bueno Los fané demasiado A todos El que más personaje Me resultó Fue Lolito Y Jaime Amigo Esos dos Se re complementaron Era en un estallo Amigo La noche de ayer Fue un estallo No no Terminó el evento Y había como afuera El evento En el patiecito Había un patiecito Y yo salí ahí Pues están todos ahí Y el momo Se había quedado adentro Viendo el partido De Platense Y después de ahí Yo estaba ahí afuera Como medio Como medio tímido Ahí están todos Comiendo ados Tomando unas copitas Han vuelto Han vuelto Por la foto Sí ¿Quieren que nos damos Unos minutos más tarde? Bueno Y ahí Tucson Yo estaba ahí En ese patiecito Después de la velada Y viene el momo Y me dice Amigo vení Si se lo hace Ibai Amigo yo cuando me dijo Eso Porque yo la había visto Ibai Pero de lejos Porque estaba ahí Yo Amigo posta Que ahí Me puse demasiado nervioso Pero demasiado Y me acerco ahí A hablar con Ibai Amigo me saluda todo Pero me rico está hablar Amigo me temblaba la voz Corte Nunca me había puesto tan nervioso Y nada Ahí va el corte Bueno Hablamos un poco Pero yo estaba re nervioso Pero mal Era la primera vez Que lo veías en persona Sí amigo Amigo posta Que yo le estaba hablando Con la voz temblando Así tipo Demasiado Me tembló mucho la voz Y bueno Y nada Hablamos un toque Y me preguntó Sobre lo del van Y todo eso Y yo le expliqué Bueno Siguió Así con sus cosas Y bueno Terminó medio todo En el hotel Porque era un hotel Cerraron todo Y el momo agarre Me dice Eva amigo Yo estoy matado Me voy a dormir Digo bueno Vamos Y me dice No no Pero los chicos Van a tomar unas copas Manda con ellos No van a tener problemas Y yo dije Bueno está bien Y tipo Yo me quedé re dura Y tipo Era como El momo era como Mi viejo Y ahí el momo Me dejó libre Empezaron a caminar Todos para afuera Y cuando empezó Todo se adivinó Se da auto No sé qué Que pun Que tal Yo estaba re vergonzoso Yo no sabía Con quién ir A quién decirle Y virus Arre me dice Eh amigo Vení conmigo Y yo dije Uff Gracias a Dios Y ahí fuimos corte En el auto De virus Amigo Y miren esta secuencia Primero fuimos a McDonald's Compramos todo McDonald's Pues imagínate O sea claramente Estábamos con el Ibai Con el Luzu Con el Jaime En todos los pibes Tipo Entramos al Pafa Así Están todos tomando tragos Tomando chicas Y vamos todos tipo Con las bolsas del Mac En la punta Vamos ahí En el medio del Pafa A comer McDonald's Tipo No Y no me importó nada No Algo que pasó antes Tipo Yo estaba así Comiendo Siento una mano Y me doy vuelta Me hizo decir como Hola Que tal No sé qué Y yo me vino arriba Y analizo Y era morado O sea Caía al toque Tipo Voy imagínate Estaba así Comiendo Tranquilo Un BRG Un BRG Y ahí Me salió a mí Y empecé a saludar a todos Clavamente Y nada Se fue como Y se acercó A nuestra mesa Y nos saludó a todos Y también O sea No fue No saludó a todo Bueno Y eso fue el stream de hoy ¡Param pam pam pam!